Muchacha bonita, bonita, bonita Con todas las fuerzas que tengo en el alma, con toda mi vida te voy a adorar Muchacha bonita, bonita, bonita En todas las noches que duerma te juro que siempre te voy a soñar Te quiero y me quieres Te extraño y me extrañas Y sé que cuando andas solita le pides al cielo volverme a mirar Por eso te quiero Muchacha bonita Gracias por ver el video